Real porque lo soy, no por decir que soy real It's the game changer Maldito el hombre, que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos, aunque me ha dado muestra de lealtad Aunque me ha dado muestra de lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto Me dicen Almeire, no te pongas el rol, es que se que despiertes La envidia negra que huele muy fuerte Mujeres quieren ser yo, quieren arte piquetón Ya lo hice en el reggaetón Lo hice en la calle y luego en el panteón Agarra el bate después del palón Como yo tan campeón Y si, pa' el tiempo es copton Almeire pa' el tiempo es costón Soy David Ortiz y se hable Boston Se ve que trata la vida porque así la muerte lirical Porque eso es literal Si cama el piso solo con oírnos hablar Si quieren entablar conversaciones Pues empiezan a pagar Que este tiempo es una piedra preciosa Ya no mido en oro Aprende el valor que tiene si en mi tiempo oro Oro, cuando la Biblia la devoro No soporto todos estos logros cantando los mismos coros Monkey sí, monkey tú, cualquiera el mono Reparte el palo y no pasaste de los tonos Tengo la razón con ti que no razono Nunca me impresiono, tengo la carrera y no lesiono Pasaron las navidades, cojo el cono Era un barquillo, ahora le dicen cono No soy económico, ni voy a cono Porque yo subo por lo orgánico que como Fruta para el telegramo se cocione Como los malos puestos es con mi mente peco Porque las alimentas se hacen como un teco Uno sucio en mi cuerpo con cosas que hizo el gobierno Si tiene una marca no lo compro, compro No me está ofreciendo agua que tengo coco, coco A mi time me pilli que yo voy a pagar el costo El tercero va abierto y está tosco, tosco El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco Porque siempre el cabrón la boca le quito unos pocos Lucifara como tú, siempre está mil por poco Jesús tiene cintura de oro como dice el rojo Todo hombre que confía en otro más No pongo mi vida en tus manos Aunque me ha dado más traer lealtad Aunque me ha dado más traer lealtad El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto No hay muchas investigaciones Él practicó Gracias por ver el video.